hola hola saludos a todos mis corazones esperando que estén muy pero muy bien a todos gracias por estar ahí siempre gracias por mirar mis vídeos hasta el final y por regalarme sus me gusta o sus gorditos arriba gracias gracias por siempre estar ahí el día de hoy quiero compartirles una receta de mi país nicaragua y como me miran aquí con el delantal de con la bandera de mi país bueno esta receta es la estuve compartiendo por instagram y muchas personas me estuvieron preguntando por la receta este día no se las pude compartir porque lo preparamos rápido para mi familia pero el día de hoy sí aquí se las voy a dejar para todos los que quieran preparar unos ricos picos nicaragüenses y es una rica repostería que lleva queso que lleva azúcar por dentro pero es delicioso y por supuesto que creo que a todos nos gustan de todas las racionalidades no sólo a los nicaragüenses porque si son muy ricos y bueno la receta va a quedar aquí para todos ustedes espero a la preparen espero los disfruten junto a su familia porque además de que la casa queda súper rica súper aromatizada con el olor de los ricos picos son deliciosos y aquí no le gusta un pan recién salido del horno a mí me encanta corazones y el día de hoy lo vamos a hacer juntos bueno mis corazones continuamos con los ingredientes de estos ricos picos nicaragüenses lo primero tenemos una cucharada de azúcar tenemos levadura y aquí les reservé el paquetito para que miren la marca de la que estoy usando y es esta esta levadura es instantánea súper efectiva tenemos una taza de leche una taza de agua tibia tres barras de mantequilla una taza de azúcar dos huevos y el queso que no puede faltar este es queso seco chontaleño nicaragüense y tenemos también la harina que está aquí todo uso ok estos son los ingredientes y lo que vamos a hacer a continuación es la preparación bueno aquí estamos agregando la leche a la levadura movemos un poco para que la levadura se comience a activar y lo segundo que vamos a hacer es con ir colocando el agua tibia poco a poco y aquí está vamos a ir moviendo suavemente y luego agregamos la cucharada de azúcar y esto vamos a esperar que se active por 10 minutos mientras la levadura se está activando procedemos a rayar nuestro queso y lo hacemos de esta manera miren súper fácil y súper efectivo lo importante es aprovechar el tiempo y resumir la receta verdad para que no salga más funcional a continuación ya tenemos la mantequilla derretida recuerden que son tres barras de mantequilla derretidas ya están derretidas las vaciamos en la batidora continuamos con azúcar con la taza de azúcar vamos a revolver estos ingredientes suavemente que sea suave verdad y vamos agregando los huevos recuerden que son dos huevos ya estos ya están limpios a mí me gusta revisarlos y mirarlos que estén sanos por un minuto vamos a revolver estos tres ingredientes por un minuto también mis corazones les quería decir no tiene que ser solamente el queso nicaragüense pueden usar cualquier tipo de queso para que se les haga más fácil y más conveniente de seguro les encantarán luego proseguimos con la levadura ya activada miren ya pasaron los 10 minutos y vamos a ir integrando poquito a poquito bueno ya revolvimos por un minuto los ingredientes que fueron el huevo la azúcar y la mantequilla derretida verdad también la levadura ya activada ya creo que fue suficiente y ya pasó un minuto vamos a ir agregando ocho tazas de harina todo uso recuerden y lo vamos a hacer poco a poco vamos a hacer unas cuantas aquí verdad en cámara para que el video no se haga tan largo y tan aburrido pero son ocho tazas de harina todo uso con paciencia verdad para que le demos tiempo a los ingredientes de mezclarse de revolverse verdad y queden super integrados para estos ricos picos nicaragüenses aquí les quiero enseñar de que la masa ya tiene una consistencia muy muy buena y tenemos ya agregadas aquí siete tazas de harina todo uso vamos a ponerle una más y la masa queda perfecta miren así tiene que ser más o menos para que ustedes se den una idea de la consistencia de la masa miren que bonita se mira y aquí con mis manos bien lavaditas bien limpias comenzamos a mover la masa muy bien para integrar toda la harina que ha quedado y que la masa tenga una buena conceptura y hasta que la masa no se pegue en nuestras manos esta masa está lista así que hay que trabajar y hay que mover nuestras manitos pero no es nada difícil porque para mí es muy divertido hacerlo me gusta me gusta mucho y me gusta sentir la contextura de la masa aquí les quiero enseñar que ya la masa está lista que no se me pega miren mis manos súper limpias y esto es muy importante o sea que la masa está perfecta como tiene que estar bueno ahora lo que vamos a hacer es ponerla miren que bonita que está súper bonita para comenzar a crecer y aquí la vamos a poner y la tapamos con una toallita para que empiece a crecer y aquí les enseño el relleno para los ricos picos nicaragüenses miren aquí tenemos ya el queso rallado ya terminamos de rallar el queso y ahora lo que le vamos a agregar es una taza y media de azúcar a mí me encanta el azúcar morena no sé ustedes también le pueden agregar de la blanca si no les gusta la morena pero a mí en lo personal me encanta el azúcar morena y revolvemos el queso con la azúcar miren aquí le vamos a agregar la otra media taza y un poquito más para que queden bastante ricos verdad aquí hay un grumo de azúcar tengo mis manos limpias y lo que hago es simplemente desboronarlo y de esta manera revolvemos nuestro queso y nuestra azúcar para el relleno vamos a rellenar los picos con queso y azúcar es súper delicioso súper exquisito esta combinación bueno y creo que todos podemos disfrutar de esta rica repostería nicaragüense miren qué divino corazones a mí me encanta me encanta y también le vamos a agregar canela y esta es nuestro relleno para los ricos picos nicaragüenses una repostería exquisita de mi país nicaragua para todos ustedes si la preparan les encantará de seguro son deliciosos deliciosos mis corazones con un rico café con una coca cola de seguro les encantarán y aquí les quiero enseñar cómo nuestra masa subió creo que duplicó la cantidad que habíamos hecho y es suficiente está perfecta ahora vamos a sacarla miren qué bonita que se mira la ponemos a un lado cogemos una bolita y antes de eso espolvoreamos el espacio donde vamos a trabajar aquí tengo mi rodillo ya listo miren para comenzar estirar ya que hemos estirado el pedazo de masa con nuestro rodillo vamos a proceder a rellenar nuestro pico con nuestro relleno ya preparado miren qué rico y delicioso no le vamos a poner mucho porque si no no se va a poder cerrar pero vamos a proceder a hacer esto y esto y estos son los ricos picos esta es la hechura de un rico pico miren y así vamos a ir haciendo toda la cantidad de la masa miren qué bonito vamos a tener que volverlo a sellar un poquito por aquí y por esto creo que es que le dicen pico porque miren este pico que queda aquí queda un pico un piquito para arriba verdad y esa es la forma de un pico relleno de azúcar de queso y de canela vamos a espolvorear otro poquito de harina antes de comenzar a hacer otro pico y esta es nuestra masa y vamos a ir estirando suave con nuestro rodillo suave con mucha paciencia hay que tener mucha paciencia de esta manera de esta manera se va haciendo poco a poquito poco a poquito miren y así y así y así y ahí vamos hasta que tenemos bien estiradita la masa bien estirada la tenemos que estirar muy bien con paciencia con delicadeza también verdad yo pienso que ahí suficiente para ponerle otro poco de relleno miren que bonito a mi me encanta la repostería me encanta me encanta me encanta miren que bonito ahora venimos cogemos un lado cogemos el otro y cerramos y aquí quedo el pico miren este es el pico ya vieron por eso le decimos picos y así quedan estos picos van a ser pequeñitos vamos a hacer algunos grandes también pero esta es la manera se van poniendo para arriba en el tray y así se van poniendo de poco a poco miren aquí les quiero enseñar que ya nuestros picos están hechos miren así se miran y ya los vamos a meter al horno muy pronto saldrán ya ricos doraditos nosotros no somos perfectos en la en hacer la forma correcta pero de seguro que están muy muy deliciosos no somos panaderos corazones pero hacemos un gran esfuerzo por lo menos yo hice un gran esfuerzo haciéndolos algunos también los hicieron mis niñas mi esposo o sea que me ayudaron todos y así quedaron y van ya para el horno bueno mis corazones llegamos al final de esta receta y este es el resultado final así quedaron nuestros deliciosos picos nicaragüenses estos son los primeros dos que hemos sacado y lo que tenemos que hacer es con este sirope que tenemos aquí se hace con agua azúcar y canela canela en raja ya yo lo tengo aquí en este container lo le paso un poquito ya les pase a estos y se espolvorean de azúcar azúcar normal de la regular y aquí encima si les coloque azúcar blanca y este es el final es súper fácil una receta muy deliciosa para disfrutarla en familia espero les guste con el mismo cariño de siempre les dejo corazones y mucho glitter para todos hasta la próxima chau 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 Gracias por ver el video.